Bien, algunas conclusiones de esta decisión que tomó Cristina Kirchner el sábado. La primera que se habla poco, o se habla mucho, pero para mí de manera equivocada. Yo creo que no hubo motivos personales ni familiares, sinceramente, en la decisión de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es un animal político, en el buen sentido de la palabra lo digo, es común que se hable de una persona que es un animal político, me acuerdo que eso decían de Mitterrand, de Chirac en Francia, es un animal político porque lleva la política en la sangre. Cuando ella toma una decisión es de acuerdo a la necesidad política que ella considera que debe satisfacer. Punto. No hay consideraciones ni personales ni familiares, es eso. Por lo general, ella tomó malas decisiones electorales en su vida. Recordemos a Madhubudú, recordemos a Zannini como candidato a vicepresidente de Scioli, recordemos a Aníbal Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todos estos personajes, sobre todo Zannini y Aníbal Fernández que participaron de la elección del 2015, significaron la derrota de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, en el país, a la presidencia. Significaron eso. Ella tomó siempre malas decisiones electorales, pero son las decisiones que ella en su momento considera que deben ser, que son las necesarias para que ella conserve el poder o lo gane en este caso. ¿Qué hace Cristina Kirchner ahora? Ella deja la candidatura a presidente, pero conserva el poder. Porque, digamos, no nos equivoquemos. Si llegara a triunfar esta fórmula, obviamente que Alberto Fernández, que tiene su personalidad y nadie se lo va a negar, pero va a tener que estar consultando cada decisión importante con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, se ha demostrado la semana pasada, es la que maneja el partido justicialista. Ella es la que maneja el partido. Fue al partido justicialista, estaban todos los que tenían cargos, tienen cargos formales, presidente, vicepresidente, secretario, vocal y todo lo demás, ella no tiene ningún, Cristina Kirchner no tiene ningún cargo, porque además ella creó otro partido que se llama Unidad Ciudadana. Y sin embargo, antes de reunirse, ella ordenó que los celulares quedaran fuera de la habitación. Ella mandó y no los que estaban ahí. Es decir, el partido justicialista lo maneja ella. Los bloques de diputados y senadores los va a manejar ella. Es decir, ¿qué espacio va a tener un presidente que no sea ella, para tomar decisiones sin consultar con esa persona que va a estar sentada en el Congreso manejando el partido y los bloques de diputados y de senadores? Imposible. ¿Por qué lo hizo entonces? Yo creo que, a ver, hay dos razones. Una, efectivamente, que es la que ella dice que necesitaba ampliar, digamos, las adhesiones. Se ve que ella no lo podía hacer, se dio cuenta que ella no lo podía hacer. Esto es una muestra de debilidad de ella. Y recurrió a una persona que sí tiene buenos diálogos con todo el mundo, con sectores económicos, con sectores sindicales, con gobernadores, con todo el mundo. Esto creo que es una debilidad que ella muestra cuando dice que necesitaba ampliar ese espacio. Y creo que la segunda razón es esto que va a suceder mañana. Tanto la reunión de la Corte Suprema de Justicia como el primer juicio por corrupción en el que va a tener que estar sentada obligatoriamente, y ojalá esté porque es obligatorio que esté sentada mañana. Y si no está sentada mañana, es muy difícil para la justicia traerla por la fuerza pública como le sucedería a cualquier argentino, porque ella es senadora. Entonces tendría que pedirle el desafuero al Senado para ir a buscarla y llevarla por la fuerza pública para que esté sentada ahí nada más, porque no es para llevarla a la presa. Digo, no hay que desvincular estos hechos judiciales de esta decisión. Y no hay que desvincular porque los temas judiciales son para Cristina Kirchner su primera prioridad, hoy. Por supuesto que dentro de esa primera prioridad, y por esos temas judiciales, está recuperar el poder. Recuperar el poder también. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Y esto no lo podemos tener ahora, porque, a ver, se va a saber con las encuestas de dentro de 10 o 15 días. Yo siempre separo lo que es el micromundo político, de los políticos, los periodistas, que estamos siguiendo las noticias al minuto, minuto, minuto. Y lo otro es la gente común, que tiene su vida, que tiene sus problemas, que tiene que resolver sus cosas, y que se va enterando aisladamente de temas o de las noticias. Y que recién le lleva su tiempo digerir, 10 días, 15 días. Entonces, cuando tengamos las encuestas reales, no las que se hacen online, porque eso es una... las que se hacen por internet, porque eso es a un público muy reducido. No las que se hacen telefónicas con una maquinita, porque también ellos a un público reducido. Eso va nada más que a los teléfonos fijos. Hoy ya los teléfonos fijos casi no se usan. Sino las que se hacen como en los viejos sistemas que son las mejores encuestas, cuando van los encuestadores casa por casa, golpean la puerta, entran y se quedan un rato con la persona que acepta hablar. Cuando tengamos esa encuesta, esas encuestas de dentro de 10 o 15 días, entonces vamos a saber realmente qué repercusión tuvo esto en la sociedad, más allá de lo que digan los dirigentes. Y ahí también vamos a saber cómo sigue esto. Porque ahí también vamos a saber si es que Cristina Kirchner se va a ver en la obligación o no de replantearse. Si el gobierno se va a ver en la obligación de replantearse su estrategia. Y yo creo, para finalizar, que ahí sí, esto sí, le acortó el tiempo a muchas cosas. A los dirigentes peronistas les acortó el tiempo. Y al gobierno lo colocó en la necesidad de mantener estable dos cosas. El dólar y la inflación no estable, pero sí con una tendencia a la baja. El dólar estable y la inflación a la baja. Digo, con estas cosas mínimas el gobierno tiene que enfrentar todo este revuelo que se ha dado dentro del peronismo, que ya hoy dejó, entre el sábado y hoy, dejó tres candidatos, cuatro candidatos. Porque está Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la baña hoy ratificó que va a ser candidato. Urtubey acaba de ratificar en este programa que va a ser candidato. Massa dijo que va a ser candidato, es el único que no sabe dónde va a ser candidato, pero en algún lugar va a ser. Y es Chiaretti, que además, que es la persona más importante del peronismo, que anunció hoy que Alternativa Federal, es decir, el peronismo no kirchnerista, va a tener una fórmula propia. Digamos, todo esto en muy pocos días. Todavía falta un mes para el cierre de listas de candidatos. En una semana o en pocos días sucedió todo esto. Ustedes imaginan todo lo que puede pasar en un mes. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego.